El programa de donación de órganos en el Hospital General de Fresnillo se encuentra interrumpido a raíz de la pandemia, así lo confirmó la persona que se encarga de estar llevando a cabo los trámites de este importante servicio social y regalo de vida. Estamos en espera de otras condiciones, ahorita en la actualidad el hospital se encuentra todavía en semáforo rojo por la afluencia de pacientes COVID y por eso nuestro programa ahorita se encuentra totalmente detenido. Hemos estado apoyando en la situación de otorgar en donación injerto óseo a pacientes que así lo requieren de manera urgente de aquí del hospital, los cuales el servicio de traumatología se encarga de eso. A nivel nacional hay instituciones que efectivamente ya reanudaron, pero es en base a sus condiciones laborales del propio programa de cada institución. La promoción, la difusión y la inscripción para poderse dar como donador sigue abierta, hay una página en el Senatra para poder hacer ahí el consentimiento y seguir fomentando la donación. Es importantísimo, desgraciadamente ahorita por las condiciones estamos parados, pero te estoy hablando que cerca de 23 mil personas están en espera de un órgano o algún tejido, ya sea para mejorar su calidad de vida o en otras ocasiones para salvar su vida. Es muy importantísimo y todas esas personas ahorita están en una situación difícil, una situación difícil, la cual esperemos pronto, ahora con la vacuna, pues empecemos ya a restablecer en ese sentido la situación. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias. Con información, Marlene Hernández, B15 Noticias.